MC Sonny, controlando la canción, controlando la competencia, man Masacre, Majestic Inc. Daddy El mismo estilo, el mismo flow y sigo masacrando La competencia y los fuequeros los sigo matando Mucho feeling, mucho humo y tu sigues soñando Quédate quieto, niga, yo se va como lo hago Los heavyweights, esto es game of you, man Lo tuyo es pura bulla, tú nunca has matado, man No te me quilles, daddy, yo ando con pura mami Estoy más cabrón que tú, no me hace falta ser un gastro Yo ando con la masacre, con pintas de elegante Sonando en toda la calle y tú muriendo por matarme No me provoque, daddy, que mi sonata que arde Medio pocillo pa' que sepan quién es el cantante Ya superé tu ranking, ahora me toca a mí Sonando en toda la calle, estoy en zona VIP Ustedes no son gases, no ganan nada con mentir Quédate quieto, men, ya se acabó tu break Oh, manténgase a distante que esto es otra liga Ya tengo un flow exagerado y demasiado pa' encima Apoderado del movimiento que es a la envidia Es de My Jessie Ink, mi compañía Un flow versátil, tengo to' mi fan happy Mucha envidia, no me importa a nadie Yo en la calle, me guillo de cantante Yo no soy gases pero controlo la calle Dime que pasó, motherfucker, vivo de la calle No ves, se me nota, nunca he trabajado Siempre yo goceado, todo lo que yo tengo fácil Yo me lo he buscado, mucho, mucho flow Mucho, mucho estilo Demasiado de cantos, botizados como los kilos Bajan de México, los pollitos Son más baratos, nigga, tranquilito De estado a estado, ey, suben un poquito Muchas transacciones, yo, más dinerito Mucho dinero, mucha cantadera Muchas mujeres flotaderas de botellas Carros lujosos, hoteles cinco estrellas Si no ando en la ranch, ando en el Panamera Así es mi vida, nigga, hago lo que quiero Música, calle y colecto mi dinero Todos los días me mantengo en el joseo Si joden con mis chavos, les quiero el rostro feo Ey, Joya Music, Masacre Musical Oh, Masacre Musical M.C. Sony, M.C. Sony M.C. Killa Masacre, Majestic Chiche, Chiche, Chiche Dice Promo Somos los dueños de esto y mal na' Ma' mi gente, Venezuela Y tú no mi fangla' Colombia Puerto Rico Chiche, Chiche 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 Gracias por ver el video.